¡Ánimo! ¡Se llama La Antigüita! ¡Se es padre! Que bonita se ve y ya miró que la miró Y me conrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva En mi corazón y hacerla feliz Esto es yo el que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Tres, cuatro Que bonita se ve y ya miró que la miró Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Yo sabré cuidarla, yo voy a quererla bonita